Cada vez que te miro se me estremece el alma y siento que un suspiro retumba en la montaña donde mi pensamiento me envuelve en un delirio y allí vamos volando los dos al infinito pero si no apareces ni admiro tu sonrisa el sol se me oscurece y no siento a la brisa por eso es que te has vuelto la razón de mi vida el amor de mis sueños mi estrella preferida ven pronto que te espero si es eso lo que quieres para subir al cielo y a llamarnos por siempre donde mi pensamiento me envuelve en un delirio y allí vamos volando los dos al infinito pero si no apareces ni admiro tu sonrisa el sol se me oscurece y no siento a la brisa por eso es que te has vuelto la razón de mi vida el amor de mis sueños mi estrella preferida regresa regresa que te espero si es eso lo que quieres para subir al cielo y a llamarnos por siempre